Bueno, nos vamos con el móvil de Juli Rofo, inquieta por la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde está Juli ahora? Estamos en los tribunales federales de Comodoro P y María, en la puntita de retiro, muy cerca del puerto, porque durante esta mañana, en un horario que no fue revelado, va a declarar Mavis Álvarez, que es la mujer cubana que denuncia al entorno de Diego Armando Maradona por trata de personas. No puede denunciar directamente a Diego Maradona, justamente porque Maradona está fallecido, está muerto, pero hoy viene a declarar ante el juez Daniel Rafecas, esta joven cubana que contó que en 2001, siendo ella menor de edad, fue traída a la Argentina durante dos meses y medio, viviendo en un hotel y en un departamento del que no podía salir, salvo que estuviera acompañada, que fue obligada a operarse, a hacerse una cirugía estética, un implante mamario, y que mantuvo en este contexto de absoluta vulnerabilidad una relación con Diego Armando Maradona, una relación abusiva, repito, ella era menor de edad. Esto, todo esto es lo que ella denuncia como trata de personas a, entre otros, Guillermo Cópola, Mariano Israelit y Omar Suárez, que eran, bueno, el entorno de esa época de Maradona en La Pradera, en Cuba, donde había ido a rehabilitarse por su adicción a las drogas, bueno, hoy va a declarar y vamos a ver cómo avanza esta causa, pero antes de hacer esa declaración, le mandó un mensaje a la justicia argentina que así escuchamos. Espero ser escuchada, necesito ser escuchada, lo que viví fue un infierno, espero que tengan en cuenta mi opinión antes de tomar alguna decisión respecto a mi caso. Confío en que la justicia argentina pondrá su mano para que se haga justicia en mi caso. Muchas gracias, espero ser escuchada. Claro, hay que ver si la pueden aceptar como querellante, si constituye, qué tipo de delito constituye eventualmente, en la Argentina, en esa situación que ella relata, ella tenía una relación con Maradona en Cuba, cuando Maradona viene acá para, ¿qué era la despedida de Maradona en el 2001? ¿Fue en la bombonera? ¿Qué le dieron? La despedida de Maradona fue en 2001, en la bombonera, el otro día escuchábamos la frase que se cumplieron 20 años, que fue en esa frase histórica de, bueno... Ah, la pelota no se mancha. Ah, fue esa despedida, en ese contexto que la traen a ella y la dejan dos meses alojada en un hotel. Con obligación de la operación de mamas, ¿no? Sí. Sí, en este momento la denuncia fue iniciada por una ONG y fue ella, se presentó como querellante y está interviniendo la Protex, que es la agencia del Estado que se ocupa justamente de los casos de trata de personas como para impulsar la causa. Pero, claro, hay que ver justamente cómo finalmente el Poder Judicial toma o no esta denuncia y cómo se resuelve. Y las prescripciones, ¿no? También, porque estamos hablando de un caso de hace más de 20 años. Sí. Claro. Sí, exactamente, justo 20 años. Claro. Bueno, Juli Rojo... Lo que pasa es que ahí incide que ella sea menor de edad, ¿eh? Eso hace a la prescriptibilidad o no de la causa. Bien. Y la decisión es del juez federal Rafeca si inicia o no una causa a partir de esto. Sí, el fiscal es Carlos Rígolo y el juez es Daniel Rafeca. Exacto. Muy bien. Juli Rojo desde los tribunales. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Ella, Mavi Álvarez, por ahora dio un reportaje, pero en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, sí. Acá no habló. Acá no habló, ¿no? ¿NiHizo algo, alguna cosa? Hizo algo muy cortito con Ventura. Sí, en Secretos Verdaderos, en los sábados a la noche, ahí tuvo un diálogo con Ventura, una nota que fue medio como así, a quemarropa, muy estilo Ventura, pero en realidad no dijo nada nuevo, todo lo que ella lo declaró, lo declaró ahí en Estados Unidos. Claro. Bien, ocho minutos para las nueve de la mañana. Blind Melon. No rain. No llueve, no, no llueve. Estamos esperando el eclipse. Cielo completamente celeste, ¿eh? Se viene el calor, mañana...